Un estudio de las AFP reveló que el ingreso de los cotizantes tuvo un aumento de casi 20% real en los últimos 5 años. Sin embargo, del total de personas afiliadas solo cotiza poco más de la mitad de ellas. Vamos a conocer en detalle y vamos a saludar. Nos acompaña el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta radiografía que hacen ustedes a los cotizantes? Mire, efectivamente, para la Asociación de AFP y a la AFP en general, es de alto interés estudiar las características de nuestro mercado laboral porque obviamente tiene una vinculación directa con las pensiones que se pueden pagar. Porque obviamente las pensiones del pilar 2, que son las pensiones autofinanciadas, se relacionan obviamente con el nivel de renta y la frecuencia de aportes a la cuenta individual de cada afiliado. No nos olvidemos que hay un pilar 1, que es el pilar solidario, y a las personas que cotizan poco, con fondos estatales, se paga una pensión. Lo que se observa con las cifras estadísticas es que un poco más de la mitad de las personas cotizan en forma regular. Hay aproximadamente 9,5 millones de afiliados que están inscritos en las AFP, pero cotizan solamente 5,5 millones de afiliados. Y esto básicamente, ¿qué explica esta gran diferencia? Básicamente que solamente los que tienen contrato de trabajo y empleador son los que están obligados por ley a cotizar. Los trabajadores independientes, sin contrato de trabajo, o trabajadores por cuenta propia, no están obligados a cotizar. Y por eso se explica que muchos afiliados ahorran muy poco, porque los trabajadores migran de trabajos con contrato a trabajos por cuenta propia o independiente. ¿Y eso es una preocupación? Efectivamente, es una preocupación. Ya la Comisión Marcel propuso el año 2007 que paulatinamente se incorporen a los trabajadores independientes a cotizar. Y se aprobó una ley, una ley que va evolucionando y que a partir del próximo año comenzaban a cotizar en forma obligatoria. Pero tenemos entendido que el gobierno va a enviar un proyecto de ley durante este mes para postergar o graduar este nivel de cotizaciones. Lo que no nos parece bueno desde el punto de vista del ahorro y de las pensiones que se requieren para los chilenos. Aquí tenemos dos escenarios. Aquellos que son independientes y que tienen que voluntariamente hacer el trámite y poder cotizar. Y aquellos que están con contrato de trabajo regular y que de alguna manera el descuento es más fácil para todos aquellos que contamos con esa posibilidad. Por lo tanto, conozcamos los dos mercados y vamos a aquellos que en primer lugar tienen contrato estable y que se les provoca el descuento mes a mes y que uno lo puede ver también en su planilla mensual. ¿Cómo se ha comportado en el último tiempo precisamente este mercado laboral? Este mercado laboral se ha comportado muy bien. De hecho, si uno mira las cifras, el 93% de los trabajadores con contrato y con empleador cotizan en forma regular. Lo cual es muy bueno y habla muy bien del cumplimiento de los empleadores chilenos, aunque hay algunos problemas que los puedo señalar más adelante. Pero en general, este grupo de, podríamos decir, trabajadores asalariados está muy bien y cotiza. Cotiza porque además también es la obligación del empleador poder cumplir la obligación de hacerlo y por lo tanto ahí funciona bien. Efectivamente funciona bien. Hay algunos problemas con evasión previsional. Algunos empleadores que no le cotizan al trabajador evaden la cotización. A veces, muchas veces también poniéndose de acuerdo con el trabajador y ahí básicamente lo que hay es básicamente un desafío de educación previsional para estos trabajadores para que sepan que no les conviene llegar a estos acuerdos porque obviamente están perdiendo la cobertura de un seguro de invalidez y sobrevivencia. Están perdiendo la posibilidad de tener licencias médicas y además que les va a perjudicar a su pensión. Bueno, eso es respecto a ese mercado. ¿Y qué pasa con este crecimiento que yo indicaba al inicio del 20% real en 5 años? Bueno, la renta en general de las personas que cotizan ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 5 años. De aproximadamente un 20% acumulado sobre la inflación, sobre el UF. Y este es un crecimiento bastante importante y que se ha debido que en el último tiempo hubo un boom económico, alto empleo y eso generó, digamos, un crecimiento fuerte de la remuneración de los trabajadores. Y realmente es una buena noticia que obviamente también tiene su contrapartida para muchas veces las pensiones porque los trabajadores muchas veces se quedan con la percepción del último sueldo, siendo que han cotizado en un sistema de pensiones por un periodo largo, donde en un inicio no necesariamente tenían un sueldo tan alto como el del final. Entonces es un tema también que hay que tomar en cuenta. Este estudio que ustedes realizan mide además distintos aspectos, ¿cierto? Y dentro de las conclusiones en términos generales, ¿cuáles son otras que usted pudiera compartir con nosotros? El otro tema es que los trabajadores independientes, que en este momento pueden cotizar en forma voluntaria, solamente el 7% de ellos lo hace. Y básicamente esto es un problema que estaca en Chile y en todas partes del mundo. Por eso que los sistemas de pensiones por lo general son sistemas obligatorios. Entonces, porque la gente en particular piensa que las necesidades de la tercera edad están muy lejanas. La mayoría de la gente piensa que no va a vivir... Porque esa plata la quiero usar hoy día y no guardarla y claro... Efectivamente, y la mayoría de la gente piensa que no va a llegar a vivir tantos años. Pero lo que ya demuestra es en forma sistemática, todos los estudios, es que los chilenos cada vez estamos viviendo cada vez más las esperanzas de vida al nacer son cerca de 80 años. Entonces, obviamente, el crecimiento de la expectativa de vida de los chilenos ha sido muy amplio. Hablemos de las pensiones. ¿Cuáles son los factores que principalmente influyen en la pensión? Aquí es importante recalcar lo que muestran las estadísticas, es que aproximadamente el 44% de las mujeres que tienen cuentas individuales en la AFP cotizan en forma regular. Y un 56% no lo hacen. Y en el caso de los hombres, aproximadamente un 54% de los hombres que tienen cuentas individuales en la AFP cotizan en forma regular. Entonces, aquí estamos viendo claramente que entre los afiliados a las AFP, que hay 9,5 millones de afiliados, hay una mitad que cotiza en forma regular y otra mitad que no. Y no cotiza porque es independiente, porque está cesante, porque está fuera de la fuerza laboral, porque está estudiando, etc. Y ahí hay un problema de densidad de aportes. Y eso incide significativamente en la pensión al término del periodo laboral, ¿no? Porque nosotros lo que podemos ver en las pensiones es que hay un grupo de personas que ha cotizado en forma regular, que tiene buenas pensiones, particularmente los hombres. Y un grupo de personas que ha cotizado muy poco y que tienen muy bajas pensiones que los perjudica. ¿Nos puede dar ejemplos? ¿Qué significa, por ejemplo, una buena cotización regular durante todos los años laborales y en qué pensión se traduce finalmente? Claro, mira, nosotros los cálculos que hemos visto y lo que hemos observado en la práctica es que si uno mira a una persona que ha cotizado en forma regular, ya llamemos más de 30 años, respecto de su renta puede fácilmente obtener una pensión, renta líquida versus pensión líquida, fácilmente una pensión sobre el 70% si es hombre, incluso algunos superan el 100%, pero son casos particulares. Particularmente en el caso de las mujeres, si la mujer ha cotizado en forma regular, la pensión no es tan alta como de los hombres, pero básicamente se explica por la edad de jubilación. Porque este sistema, digamos, le da la posibilidad de que se jubilen a los 60 años y no a los 65 como los hombres, y eso las mujeres lo perciben como un beneficio, pero en la práctica es un elemento que perjudica la pensión porque ahorra por 5 años menos y tiene que financiar una pensión 5 años más. Y eso en la práctica significa una pensión un tercio más baja que un hombre a igual nivel de capital. ¿Qué pasa con la desocupación en estos periodos? La gente por lo general deja de cotizar, ¿no? ¿Pudiera hacerlo de forma voluntaria también mientras estoy, o en el desempleo, mientras estoy en búsqueda de un nuevo trabajo? Es factible cotizar en forma voluntaria. Existe un portal previsional que se llama Previvirred, en la cual las personas pueden efectuar cotizaciones voluntarias y a través de la cuenta corriente, todas transacciones electrónicas muy seguras y un grupo importante de personas la ocupa, pero no la mayoría. Y realmente sería muy útil para los beneficios futuros de los trabajadores chilenos que pudiesen acceder a este mecanismo de ahorro y cotización. ¿Y es mucho el castigo, por ejemplo, si una persona que cotiza regularmente por X cantidad porque ese era su salario enfrentó una situación de desempleo y que baje la cantidad de monto a cotizar? Efectivamente. Lo que se llama lagunas previsionales es un fenómeno que es muy extendido en cierto grupo de trabajadores y esas lagunas previsionales en la práctica lo que hacen es que el ahorro que acumula el trabajador sea inferior y no cumpla finalmente la pensión a la expectativa que él piensa que puede aspirar producto de que va a estar alejado de la renta final antes de jubilar. Por las lagunas precisamente por no haber ahorrado y cotizado en un periodo que puede ser prolongado en algunos casos. Y para finalizar, ¿qué tan útil es el estudio de poder tener esta radiografía de cómo nos comportamos los chilenos en este ámbito? Claro, mira, para la asociación de FP es muy importante hacer un seguimiento al mercado laboral porque tiene una incidencia fundamental en las pensiones. Y obviamente si logramos detectar problemas podemos también informar a las autoridades para que se hagan las correcciones y de esta forma lograr que los chilenos puedan acumular en su cuenta individual un mayor ahorro y puedan aspirar a mayores pensiones. Muchísimas gracias por compartir los resultados de este estudio. Akerina, muy amable.